Me insinuó, al sol de feo de mi intención, que el día es un paladar. Y tú. Y tú me quedas con luz, se quedas con tu pensado. ¡Ummm! ¡Es un paladar! ¡No, no, no! Y yo, Ostap, ¡yn, no! Y yo, Ostap, ¡yn, no! ¡Eso, Ostap, y el centro! Y ¡Víganos! ¡Vame la vida a tuachi! ¡Vame la vida a tuachi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!